La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Parque de Innovación Tecnológica y la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas, en colaboración con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD, llevarán a cabo el quinto taller anual de bioinformática para estudiantes de licenciatura y posgrado, así como investigadores de este plantel universitario. El licenciado en informática, Rogelio Prieto Alvarado, colaborador del Laboratorio y Ciencia de Datos del Parque de Innovación Tecnológica, dio a conocer que este taller es organizado por el Laboratorio Nacional para la Investigación e Inocuidad Alimentaria por sus siglas, LANEA. Estamos muy motivados porque esta es la quinta ocasión en que vamos a realizar este taller de bioinformática. El marco en el que se organiza es en el Laboratorio Nacional de Investigación e Inocuidad Alimentaria. Este es un laboratorio reconocido por CONACYT, así ha sido en los últimos cuatro años, y esta es la quinta ocasión que organizamos. Siempre es a final de año y es en una comunión entre la parte de computación, para la parte de análisis de datos y la parte biológica, químico-biológica de biotecnología. Esa es la parte donde convivimos a final de años en este taller. Rogelio Prieto Alvarado manifestó que como parte del PID, es un placer ser partícipe de un taller de esta relevancia, ya que el trabajo interdisciplinario es importante, además del impacto que tendrá en la región en el tema del análisis de datos genómicos. Por su parte, el maestro José Roberto Aguirre Sánchez, estudiante del Doctorado en Microbiología del CIAT Unidad Culiacán, dijo que el taller se dividirá en dos partes. Se va a dividir en dos etapas. La primera es toda la cuestión de lenguajes de programación, como es Linux y R, que son los más utilizados para el análisis de secuencias genómicas, y el segundo módulo va a estar ya enfocado en el uso de datos genómicos para asignarles un significado biológico. Aguirre Sánchez informó que el taller tendrá una duración de una semana en jornadas matutinas y vespertinas, e iniciará el próximo 19 de noviembre, en el cual contarán con la visita de expositores de reconocimiento nacional. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, Jaime Morales.